Y estamos una vez más en un vídeo ¡Wuuu! Sí, ahora va a ser de abrir paquetes Y quien no le salva ni una leyenda, ni un im Ni un toti, ni un brillante En teoría se va a llevar un buen batallazo Aquí la tenemos Vale, aquí nos llevamos ¡Ok! ¡Qué emocionante! ¡Primero abre la ley! ¡Ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Nueve millones! ¡Vele! Le toca a Alan No miro ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Listero! ¡Y yo Mario! ¡Y Toneli! ¡Abra, me toca a mí! ¡Ojo! ¡Aguanta, coño! Vale Le toca a mi hermano atontado ¡Preparo la botella! ¡Sí, prepara la botella! ¡Quita el cabolo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Cerramos! ¡Muy bueno! ¡Botellazo! ¡Grabame! ¡Se va a hacer! ¡Oh! 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 ¡No, graba, graba! ¡Oh! ¡No, graba! ¡Que yo le tengo que dar! ¡Oh! 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 ¡Ahora le toca a mi hermano! ¡Ojo! ¡Espera, esperad! ¡Me voy a poner la botella! ¡Y vamos! ¡Vamos! Bueno, se me acaban el vídeo Ahora subiré otro ¡Adeu!